¡Arta, no lo hagas! ¡No lo hagas, por favor, Arta! Bueno, pues vamos a jugar la partida privada porque somos estudiantes de los niños pobres. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Lembre que Gustavito y los niños pobres van a hacer partidas privadas. ¿Pero cómo que van a hacer partidas privadas? Y sabes que yo ahora mismo soy un trabajador de Epic Games. Eh, entonces, ¿cuál es tu plan, Arta? ¡Vamos a liarla! Vamos a activarnos el modo anónimo y se la vamos a liar, que flipas a Gustavito. Ya que ahora nos odia muchísimo. ¡Uf! ¡Qué nervioso que estoy porque siento que esto va a ser muy complicado! Porque ellos son cuatro y además tienen que ser un hacker, que ser un pro constructor. O sea, esto va a ser casi imposible. ¿Pero dónde están yendo? Creo que se están yendo a muy esmugrientos o algo así, vaya. No me he entrado mucho, pero que vaya, creo que van ahí. Pero lo tenemos muy jodido, eh, la bros. Simplemente te digo que hay que tener muchísimo cuidado y lutear. Sobre todo muy, pero que muy bien antes de ir a por ellos. ¿Pero van a caer solo ellos o cómo? Son 48 personas. Creo que les harán streamers a ver más gente. Pero esperemos que nosotros seamos los que lo matemos. ¡Chavales, chavales! ¡Valardos es streamer naipi! ¡No me hagas streamer naipi! ¡Mira, mira, 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 mira! Están ahora mismo actualmente encima de nosotros. Ahora vamos a caer aquí y vamos a coger armas, ¿vale? Creo que ese es el hacker, chicos. Creo que ese es el hacker con las alas de la Skinny Conic. ¡Tá igual! Ese es el caso. Tenemos que lograr, chavales. Nos reunimos aquí, ¿vale? O sea, un bot. Pero yo no quiero un bot. Yo quiero armas. ¿Vale, armas perfectas la broma como vas? Yo con una escopeta y ya, tío. A este ritmo creo que un hacker no lo matamos. O sea, hay que conseguir mucho material ahora mismo. ¡Vamos con Gustavito! ¡Subir para acá! ¡Chavales! No sé si sabías, pero le he devuelto la cuenta a Gustavito. ¿Pero por qué se la devuelves? No sé, tío. Me daba mucha pena el chavo. Y dije, bueno, se la voy a devolver porque es que se va a poner a llorar en directo. Y tampoco es plan de que la gente se piense que se la ha robado de verdad, ¿sabes? Yo me lo hubiera quedado y lo hubiera quedado. Sí, sí, o sea, yo también lo pensé en quedármelo. Pero, claro, ahí está la cosa. Si ahora mismo no se la voy a dar devuelto, no estaríamos haciendo este vídeo. Así que quiero que todo el mundo se suscriba, deje un pedazo de like y sobre todo utilice el código ARTA de la tienda de Fortnite. Eh, oye, ARTA, esa pirámide la has puesto tú o se ha puesto solo? O ha sido el hacker, el chino ese raro o ha sido ahí uno de ellos. Qué lindo que están construyendo con metal, ¿eh? Vente, vente, vente. Que no lo pegan, ahora que no lo pegan. Vente, vente. ¿Qué están haciendo ahí, tío? Están haciendo una especie de ritual, ¿no? ¿De ritual satánico? No sé, pero están yendo aquí con coches, con de todo. Pero necesitamos lootear la barra. Vale, traerse todo el mundo aquí, en la pared. Vale, nos iremos por la parte de detrás, la tenemos por aquí. Genial, 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 genial. El otro día, como os acordáis, me quito la cuenta. Y el trabajador de Piquín, tenemos que ir a por ellos. ¿Qué están haciendo justamente ahí? ¿Tú qué opinas, ProGamer? Eh, yo creo que alguna venganza habrá que... Yo ahora mismo no los veo, ¿eh? No, no, vale, están ahí, están ahí, siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí porque los estoy viendo. ¿Qué están haciendo ahí? La misión es matarlos, quedan solamente ocho personas. Porque se han matado todos tan rápido, what the fuck. ¿Los han matado el hacker o yo qué sé? ¿Te imaginas que los ha matado el hacker en plan a todos de uno? A ver, si saltamos aquí, nos metemos justamente por aquí. Ojalá meterle ahora mismo un alcazo al Gustavito porque es que lo tengo... Lo tengo a la punta de la mira o no, lo siguiente. ¿Qué hacen, tío? Aquí está todo. Aquí está todo. What the fuck, ¿qué hacen? Qué extraño que en el directo de Gustavito nadie le esté haciendo streamer sniping. Se está peleando con el bote, es inútil. Voy a disparar cuatro veces con el arco, a ver qué pasa. Vale, vale. ¡Lo están disparando ahí en la montaña! Vale, creo que están viniendo a por nosotros la barra. Literalmente nos vamos a meter en la cabina esa y nos vamos a mirar a tomar un por culo. ¿Y si nos lleva la tormenta, qué hacemos? La barra, da igual, nos la jugamos. ¿Están viniendo o no? Oh, sí. Creo que sí. ¿Me han perdido de vista? Perfecto. ¿Veis? Te he dicho que la estrategia del baño es lo mejor. Mira. Y ahora mismo están por el puente. Ostras, es verdad. ¡Están ahí, están ahí! La barra no se han visto, la barra no se han visto. ¡La barra no se han visto! La barra no se han visto, literalmente se han visto. La barra muerto, ¿uno perfecto? Son streamers, no hay perso. ¿Vale muerto otro primer? ¡Eres el Eberus! ¿Vale? ¡No! Me tengo que ir porque me van a matar. Literalmente. Maldito Eric, tío. Maldito Eric. Voy a matar a Eric ya que... ¡Va, tomas por culo! ¡Let's go! ¡Epic Walker! Pero esto, su modo es el principio. Vamos a pensar un plan de venganza. Nos quitamos el modo anónimo y ahora sí que sí. Que comience la diversión. Está cayendo justamente asientos sagrados. Hay que concentrarse. Que el trabajador de Epic Games nos puede quitar la cuenta. Dices, ¡estás loco, tío! ¡Estás loco! Antes el Gustavito, ¿no? Se ha puesto a hablar del trabajador de Epic Games de mí. ¿Se había puesto a hablar del trabajador de Epic Games? O sea, entre comillas, de mí. Sí, 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 sí. ¿Creerás que ahora mismo saben que nosotros somos estos? A ver, yo creo que no, espero. Gustavito no destaca por su inteligencia, la verdad. ¿Y si el hacker le ha dicho algo de nuestras ideas? Te imaginas. Vale, voy a... ¡FAM! ¡24! ¡Perfecto! ¡Espera que sepa! ¿Qué, qué, 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 qué piensas? Es que hay una pequeña presencia justamente por aquí. Otra vez quedan solamente 10 personas. Escúchame, el hacker está haciendo algo para matar a todos. O ellos están hackeando y amañando las partidas privadas. Pero es que eso no tendría sentido porque es que son sus partidas privadas. ¿Se están haciendo otra base? Creo que están acostando algo, tío. Porque es que no es normal que se metan a partidas privadas suyas y empiezan a construir bases súper raras. Vale, ¿y si le meten un disparo a uno? ¿Y están...? ¡Pero, espera, espera! ¡¿Cómo no estás diciendo?! ¡No, pero vamos ya de aquí porque... ¡Soy inútil y he fallado! Eso no puede ser otra vez sin sniping. Menos mal que nos hemos ido, ¿eh? Menos mal que te he dicho de irnos porque es que... ¡Están quemando un bosque! ¿Dónde están? ¿Si le disparo a Gustavito? ¿Para más? Vale, a Gustavito le da 22. ¡Eh, eh! ¡Están ahí! ¡Están en la casa del vecino! No sé cuándo te pillan, la broma, vamos ya. Escóndete por donde sea, pero vámonos ya porque nos acaban de pillar. Vamos para arriba, a ver si están aquí. Porque creo que me han disparado de aquí. La broma, pero vente. ¿Vente por qué? Madre mía, la broma, la broma, la que te están liando, tío. La que están liando. Es que nos van a matar por tu culpa. ¿Te están siguiendo? ¿Te están siguiendo? Sí, 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 me están siguiendo, me están siguiendo. Voy a recortar. Voy a recogerte. La broma, la broma, que nos están chiquiando. Ven, 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 ven. ¡Buah! Nos están chiquiando de una manera increíble. A ver, pues creo que se han huido de nosotros, ¿eh? A lo mejor están planeando algo. Vamos, la broma, que nos están chiquiando. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, madre mía, trompo, trompo, otro trompo. Perfecto, nos comemos una chimenea. Cinco trompos. Acabo de atropillar a cuatro niños otra vez. ¡Uah, el parque! ¡Vente, vente, vente! ¡Los he visto, los he visto! ¡Acabo de abrir un broma, un trompo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escap! ¡Escap! Vale, vale, vale. Yo me piro. La broma, lo siento. Yo también me piro, yo también me piro, ya está. Vale, tranquila. ¿Vale? ¿De tres a uno? ¿Vale? ¿No me subo de aquí? ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡What! Vale, tengo un plan, tengo un plan, que puede salir bien o mal, pero yo creo que va a salir bien. ¿Vale, muerto otra? ¡Eh! ¡Wolter, gane el 12! Vale, 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 Gustavito. Le voy a Gustavito. ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale, muerto Gustavito, perfecto! ¡Vale, muerto! Hay que matarlos, hay que arrematarlos. Vale, perfecto, uno muerto. Vale, a pico, pico. ¡Qué buena! Acaban de ver que es el trabajador de Epic Game. Pero para liarla más. Ahora mismo yo estoy con mi cuenta, la de XartamiusX. Y ellos también están en Ciudad Comercio. Y de hecho está viniendo Gustavito por aquí, así que vamos a cogerle el arma y vamos a humillarlo. Lo perdono. ¡Ay, ay, ay, Gustavito! Voy a dejarlo. Le daré otra pequeña oportunidad. ¿Sabes? Yo creo que es Arta. Yo creo que también, yo creo que también. Pero bueno, el siguiente hombre que esté pisando por aquí, mis tierras, va a morir como este. Rapidito. A este para tu casa, el chino. Mira, te voy a meter una granada. ¡Es alta! ¡Es alta! ¡Ah, pero qué dices! Vale, ese chaval está muertísimo. Vámonos. Vale, otro mal ahí que está viniendo. Muerto, progamer. Tiene que estar detrás de estos árboles. ¿Dónde está? Está allí. ¡Vamos! ¡Vamos, sí señor, chavales! ¡Arta, eres un traidor! Yo no te digo nada, Gustavito. Lo único que te digo es que si tú pierdes dos partidas de tres de las que vamos a jugar, tu cuenta va a ser hackeada por el hacker de Pigames otra vez. ¿Habes aquí para tu casa? De traidores, es harta. Pero bueno, a lo mejor tus compatriotas del clan ni te quieren ya, ¿eh? Antes éramos amigos y mira hasta dónde has llegado, harta. Yo he llegado hasta donde he tenido que llegar. Es que... Es que tú también hiciste muchas cosas malas a harta, ¿eh? Tranquilo, que falta una ronda simplemente para que ganéis, pero yo lo que te digo es que Lavarito y yo vamos a reventar a todos. Dos pringados en uno. El trabajador de Pigames puede hackearte la cuenta ocho veces si quiere. ¿Ocho veces? ¿Eres tú y Lávaro o qué? Bueno, no está el trabajador porque no quiere entrar al creativo, pero como sí. Mira, toma por culo. Vale, bueno. Eres cada vez más malo y más tonto. Y más tonto. Hostia, se da falta que vas a salvar la vida. Te vas a salvar la vida. Te vas a salvar la vida. Te vas a salvar la vida. Ahora que a harta te va a tirar. Vale, bajamos los dos juntos. Te van a tirar, harta. Te van a tirar porque es malísimo. Debe ser malísimo, pero... Vale. Tu equipo se va. Y nuestro equipo gana como siempre a Lavarovera aquí. Gustavito, ¿dónde estás? En un sitio muy secreto. ¿Por qué te va a matar? Mira, pero acá me vamos a ganar, ¿no? Hola. ¿Vale? ¿Te parece bien, Gustavito? Mira, a ver. ¿Qué chanta, Luis? ¡Ir todos a por harta! ¡Correr! ¡Ir todos a por harta! ¡Tengo miedo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¿Está por aquí? ¡Por abajo, por abajo! ¡Mátalo! ¡Venga, Iris! ¡Venga, Iris! ¡Venga, Iris! ¡Mátalo, Iris! ¡No, no, Iris! ¡Vamos, Ábalos! ¡Sí, señor! ¡Ganamos otra! Si ahora mismo ganamos... ¡A tomar por culo vuestras cuentas! ¡Bueno, amigos! ¡Aquí se decía absolutamente todo! ¡Pues vamos a ganar! ¡Es lo que decide! ¡Se panea! ¡No, Gustavito! ¡Le ha ganado muerto! ¡Arta queda solo tú! ¡Tú puedes! ¿Qué? 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 ¡Buenísimo, Arta! ¡Sí, ya lo he dicho! ¡Va a ser muy complicado hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos, sí, señor! ¡Gustavito! Estás muerto. ¡Arta, no lo hagas! ¡No lo hagas, por favor, Arta! ¡Gustavito! ¡No lo hagas! ¡Son como son!